Música Mi nombre es Ana María Gallardo Valdivia, soy mamá de Patricio Manuel Pávez Gallardo y él asiste al Jardín Infantil Vitamina, que está en las Brevenas. Yo bastante jovencita supe que no iba a poder ser mamá en forma biológica, porque yo tuve un cáncer. Desde ahí siempre tuve la inquietud de siempre desear tener un hijo. Ya en el año 2010, como soltera, como todavía no me había casado y no tenía pareja, había decidido adoptar. Posteriormente yo conocí a mi marido y él me conoció justo en este proceso. Cuando nosotros nos presentaron a él, me dijeron que él había sido prematuro y que él tenía problemas de lenguaje. Desde los tres meses hasta los nueve meses estuvo con una familia guardadora. Y a los nueve meses él pasó al hogar. El día 17 de marzo, que ya tres años y medio, llegó donde nosotros. Y era todo, los primeros días era todo un caos con él. Porque a él no le daban, o sea, no le dan unas pataletas de llorar. O sea, si fuera por llorar, todos los niños lloran. Pero las pataletas que le dan a él son donde se agredía. Él se golpeaba la cabeza. Yo en un principio era con muchos arrumacos, como le llama a uno. Pero él nada quería. A todo era no. Y era un no así rotundo. Y te miraba con una cara como que daba esa sensación que no te quería. Entonces, quizás esas actitudes también a mí me dolían mucho. Y en cierto momento también a mi esposo. Porque a mí, las dos primeras semanas, a mí me decía tía. Bueno, yo vivo en Machalí, hacia la cordillera de Rancagua. Yo me levanto a un cuarto, 5.20 de la mañana. Lo he visto, estamos listos. Y mi esposo nos va a dejar a tomar el bus. Nosotros tomamos el bus que es 20 para las 7 de la mañana. Desde Machalí a Santiago. Nosotros tenemos un lema, cuando subo, yo le digo ya, a dormir. Y le saco un poquitito de ropa, la chaqueta. Y nos acostamos, le digo yo a él. Nos ponemos a dormir. En el Vitamina le conté a Andrea el tema de Patricio. Me dijo, mira, nosotros no hemos tenido un caso así. Y vamos a ir aprendiendo. Hemos hecho un trabajo en conjunto con Gaby. Gabriela, que es la educadora de Patricio. Yo me he sacado el sombrero. O sea, yo me saco el sombrero con ella. He aprendido muchas cosas. Canta canciones, lo que antes no hacía. El que han estado preocupados de él. El que han estado preocupados, más que de las pataletas, de que él no se haga daño. No sé si es que yo soy muy perceptiva o no. Pero yo he sentido de que nosotros hemos sido muy bien acogidos ahí. Siento el cariño de las chiquillas hacia mi hijo. Siento ese respeto hacia mí. Esa necesidad de saber en qué estamos con Patricio para también ellas poder ir avanzando e ir haciendo lo mismo. Estoy muy agradecida del apoyo que me han prestado con Patricio. Porque a lo mejor yo sola o a lo mejor en otro lado no hubiera logrado los avances que tengo con ella. Si tuviera que vivir todo lo que vivía anteriormente para tener la familia que yo tengo hoy día, lo volvería a vivir mil veces. Creo que no pude haber llegado a mejor lugar. Me siento muy respaldada y muy confiada en dónde está mi hijo. Lo único que les puedo decir es que hay una persona ahí arriba que mira todo lo que ustedes han hecho por mi hijo. Y yo lo único que les puedo decir es gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.